...183 horas de trabajo ininterrumpido. Acá el trabajo, señor presidente, informo a todos, a todas, que jamás se suspenden labores. Se trabajan las 24 horas del día y nuestro trabajo lo pueden testificar los propios familiares de nuestros mineros. El trabajo que realizamos acá es continuo, es entregado, es muy bien coordinado. Nos reunimos en varios momentos. Hay dos reuniones de coordinación que realizamos para poder determinar estrategias para el bombeo, las acciones de búsqueda y de rescate. Cada hora nos mantienen informados, la empresa de Mimosa, nos mantiene informados de los niveles del agua al interior de los pozos y también de manera permanente se están monitoreando los niveles de explosividad. Es un trabajo que tiene que ser sumamente cuidadoso, que tenemos que proteger y cuidar a los familiares de los mineros y también proteger a los propios rescatistas, porque cualquier movimiento podría tener complicaciones. Estamos acá con todas las dificultades del clima. Sin embargo, con todo, estamos entregados y muy comprometidos. Y no nos vamos a ir de aquí, presidente, como fueron sus instrucciones, hasta que no rescatemos a nuestros 10 mineros que están en la mina de Pinavet. Jamás se han suspendido las labores y no hay ningún riesgo de colapso, como lo mencionó este medio de comunicación. El día de ayer, señor presidente, a las 17.56 horas, se efectuó la inmersión de un equipo de buceo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto se realizó en el pozo número 4. El general Luis Cresencio, evidentemente, que tiene todos los detalles y nos lo va a compartir. La estrategia inicial fue abatir los niveles iniciales de agua en la mina. Hay que recordar que cuando llegamos el miércoles 3 de agosto, en el primer minuto del jueves 4 de agosto, empezamos a abatir estos niveles de agua que se encontraban por arriba de los 30 metros. Ahora, más adelante, también el general Luis Cresencio nos va a dar los niveles. Han bajado de una manera extraordinaria por abajo de los nueve metros. Esta estrategia es la correcta porque tenemos que bajar los niveles de agua para que puedan entrar nuestros rescatistas, para que los buzos puedan entrar con la seguridad y que nos indiquen cuáles son los indicios, cuáles es lo que encuentran allá abajo en la mina. Se han utilizado... Se han utilizado...